La Hora Sindical, un programa desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre hacia toda la comunidad, acercando todos los servicios y la actualidad de los trabajadores. Un espacio para conocer tus derechos y sumar en el trabajo conjunto. Esto es La Hora Sindical. Luna Cooperativa, junto a La Hora Sindical. Luna Cooperativa, brinda préstamos a empleados municipales, empleados nacionales, policía federal, empresas de primera línea con día fijo de cobro. Para consultas, llamar al 5290-5357, 5290-5318. O personalmente, en Paraná 2130, Olivos, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre. Acercate y conoce todos los beneficios que tenemos para vos. En indumentaria, farmacias, ópticas, gas envasado, librerías, seguros de vida, sanducherías, alimentos, turismo, cobertura de servicios de sepelios, créditos personales, ayudas económicas, regalos por boda y nacimiento. Y también hacemos para el afiliado y su grupo familiar, trámites de IOMA. Estamos en inciso 1519. Tigre. Teléfono. 4-731-0972 O 4-749-8534 Mail sindicato. Municipal tigre.com.ar Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre. Omar Cabral. Secretario General. Muy, muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Un jueves más. Estamos a través de la 93.5. Estación Tigre y también a través de la 104.5. Líder FM. Como todos los jueves, haciendo esto que se dio por llamar La Hora Sindical, acá en esta mesa de trabajo, lo tenemos a mi lado, lo tengo a mi compañera Walter Leonardi. ¿Cómo le va, Walter? ¿Bien? ¿Cómo le va, Rondrini? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Bueno, un gusto nuevamente estar en el programa. Un saludo a todos los municipales que nos escuchan y a los que no son municipales también, ¿no es cierto? Exacto, mucha gente. Mucha gente. Y bueno, mando un saludo grande y acá a mi izquierda, como siempre, el Secretario General. ¿Cómo le va, Omar? Bien, buenas noches para todos. Y bueno, pasamos una jornada donde la Argentina demostró que hay una... que existe la democracia y bueno, que bastante de los votantes fueron bastante coherentes en lo que votaron. Exacto. También este programa está gracias al aire, gracias a Evangelina Solís, que la tenemos en la operación técnica puesta en el aire, sonido, musicalizadora, telefonista, porque hoy nos faltó... Y aparte cocinera. Y aparte cocinera, ¿qué nos trajo hoy de comer? Zapallitos relleno. Zapallitos relleno, qué rico, qué rico que están, qué rico que se ven, ¿eh? Y bueno, y hoy, José Ibáñez, el Pepe Ibáñez, no está porque está trabajando, se retrasó, tuvo un inconveniente, le vamos a mandar un fuerte abrazo al Pepe. Estaba preocupado, pobre, porque no llegaba, pero Pepe, no te hagas drama, sabemos la responsabilidad que tiene él con el trabajo y bueno, a veces hay que priorizar y bueno, él prioriza el trabajo, está muy bien, lo felicitamos al Pepe, tiene una familia y bueno, siempre priorizando el trabajo, un fuerte abrazo para toda la familia Ibáñez. Para la hija también, que seguramente debe estar escuchando. Lo tenemos acá a mi lado, lo tenemos también al Chino. Chino, ¿cómo le va? ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches, gracias nuevamente por estar acá con ustedes. Lindo corte de pelo se hizo. ¿Le gusta? Sí, 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 muy lindo, muy lindo. Veo que... Después le paso la dirección. Sí, sí, más que nada para no ir, más que nada para eso. Lo tenemos ahí tuiteando todo, lo tenemos a Armas del Cot, nuestro compañero y gran amigo Sergio Armas, ¿cómo le va, Sergio? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, se está tuiteando a full. Mandamos un saludo también al Pato, al Pato Brioso, que está trabajando, que ayer fue el cumpleaños del Pato. Sí, ayer fue el cumpleaños del Pato y bueno, también estuvimos ahí mandándoles muchos saludos. Pero hoy vamos a empezar con... 64, ¿no? 64 años el Pato Brioso, 64, ¿eh? Ahí está, mire. ¿Lo mataron? ¿Eh? ¿Lo mataron con la edad? Ah, es verdad, 63, perdón. 63 años el Pato Brioso. Perdón, me había pasado. Bueno, hoy vamos a empezar diferente, Walter. Hoy, realmente, este programa siempre se pensó, desde su comienzo, tratar de ayudar, de llevar todo tipo de información que sea de un común que se le pueda ayudar a la gente, al que más necesita. Y bueno, un compañero como es el Tucu, Andrada, exacto. Bueno, hoy, ayer, en el día de ayer, comenzó una campaña él para juntar fondos para Mía, una chica de José C. Paz, que necesita un trasplante de... Médulas madres. Exacto. Y bueno, esa operación tiene un costo, y sé que se viralizó en el tema del Facebook, como sabemos que sos una persona de honor, y realmente lo hables lo que estás haciendo, porque fue una idea tuya de empezar a recordar fondos para que esta chica se pueda operar, ¿no? Bueno, desde ya, buenas noches y muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor estar acá con ustedes, con compañeros, que siempre la están luchando, como todo, ¿no? Como todo compañero. Y contento por lo del domingo, porque ganamos acá en Tigre, tenemos un nuevo intendente, el doctor Julio Zamora. Y bueno, y bueno, por lo de Sergio también, porque a pesar de hace dos años que formó el partido y que le dieron 5.000 votos, es una alegría tremenda. 5 millones. 5 millones. 5 millones. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia que también tiene 64 años, ¿no? Es tu, Cú. Bueno, bien. No, tanto como el pato, ¿no? Bueno, tú, Cú, volviendo al tema de Mía, estás organizando una rifa, ¿cómo fue que nació esto? ¿Conociste vos a la hermana? ¿Cómo llegaste a Mía? Bueno, yo tengo el honor y le doy la gracia al municipio de estar en un lugar a donde van muchos chicos a estudiar, que es el Centro Universitario Tigre, el CUP, y bueno, y tengo ese entre como para hablar y converso con los chicos y charlos y todos me cuentan muchas cosas, bueno. Y ahí la conocí a la hermana de Mía, a una chica que fue a estudiar ahí para el CBC, para hacer este... Una carrera después. Para hacer la carrera de doctor, ¿no? De medicina. Abogado. Ah. Abogado. Y bueno, y... Bueno, ahí empezó todo, un día la encontré, vi que estaba mal, le pregunté, y ahí me empezó a contar qué es lo que había pasado, y bueno, en ese momento empezamos a juntar tapita en el CUP, que no fue bárbaro, seguimos juntando todavía, y bueno, Sabrina después me invitó a un evento que se hizo en San Miguel, que hicieron gente también que le están dando una mano, fui ahí, ahí la conocí a Mía, y la verdad que verla, verla fue algo muy, muy bueno, es una chica, es una nena que tiene... Claro. Sí, sí, disculpa que te corte, te digo, tenemos comunicación con la mamá de Mía en este momento, qué tal, buenas noches, Leandro es mi nombre, ¿con quién estoy hablando? Hola, buenas noches, mi nombre es Eugenio, que es la mamá de Mía, gracias por el espacio que nos están brindando, un beso y un abrazo grande para el TUC, que está ahí. No, para nosotros, más que nada, el TUC acá en Tigre es muy querido por todos, por todos los vecinos de Tigre, cuando él lanza esta campaña a través de Facebook, nosotros nos hacemos eco, y bueno, dijimos, abrimos este programa como un canal más para poder ayudar. Comentame un poquito cuál es la enfermedad que tiene Mía, para que la gente vaya conociendo, cómo se puede ayudar. Hola, sí, mira, la patología de Mía, Mía es una constelopatía crónica no evolutiva, nació de 30 semanas de gestación, esto produjo un ACV a la semana de vida, a consecuencia del ACV hemorrágico, tuvo una hidrocefalia, o sea que el líquido cefálico no se cambiaba, así que tuvo que hacerse una operación, que íbamos a hacer a tres meses y que estuviera a dos kilos. Al quinto mes de vida, el de válvula que se le colocó a Mía disfuncionó, se infectó, terminamos con el garrajan y hubo recambio de válvula. Mía tenía muy dañado el cerebrito, no tenía cerebrito prácticamente, era todo una agüita. Y al último mes de vida, tuvo una crisis convulsiva de 40 minutos, estábamos en el garrajan y bueno, ahí a la semana de estudio, dijeron que Mía tenía síndrome de huevo, que es una enfermedad que los mata a los chicos de tantas convulsiones. ¿Y vos no te diste por vencida y empezaste a luchar para darle una mejor vida a Mía? No, no es que no me di por vencida, no tuve tiempo de pensar, entonces como yo veía la evolución de Mía, no pude sentirme ni vencida y seguirla, o sea, yo sigo a Mía. Empecé a, como toma más curiosa, a averiguar, me hablaron de trasplantes de células madres, empecé a averiguar, me contacté con profesionales, después me enteré de que existía el implante de células madres, que lo hacen acá en la Argentina, que es con las células que tenemos nosotros mismos en nuestro organismo, y bueno, Mía fue evolucionando, llegó a tener dos implantes, Mía llegó a comer sola, a sentarse sola. Ah, mirá vos. Sí, 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 en segundo implante. Te corto un segundito, el tema de los implantes de células madres era lo que se hacían en China, ¿no? No, quizás en China son transplantes, son células embrionales, se hacen, digamos, con las células de los embriones de los bebés, que van probando, o sea, cada papá, o sea, tiene su forma de pensar, o sea, no significa que esté mal, no es cierto uno, pero su hijito quiere lo mejor, o para su nenita. Pero lo que hacen en China es trasplante de células madres. Acá estoy hablando de implante o autoimplante, que se realiza acá, que es la propia célula que tenemos nosotros, todos tenemos nuestras células madres. Ah, mirá vos, no lo sabía. La verdad que no estaba al tanto de eso. No bajan al 100%, sí, sí, son malos. ¿Y ya le hicieron, dos veces le hicieron el tratamiento? Primer implante, Mía se corrigió el ojito, dejó de tener pie de quino, empezó a ser más comunicativa, a girar la cabecita, o sea, estar mejor. Se hizo el 13 de febrero del 2013, el segundo implante se hizo el 13 de noviembre del 2013, y Mía llegó a estar sentada sola a comer. Una evolución bárbara, divina. Pero, pero, en el 2014, para el 20 de junio y al 24 de julio, tuvo todo un mes la válvula disfuncionando, le habían cambiado una válvula nueva, disfuncionó la válvula, no sé si no, o sea, tuvo todo un mes prácticamente disfuncionó esa válvula, y bueno, Mía hizo un retroceso importantísimo, importantísimo, o sea, de una niña a sentarse sola, a comer, a jugar, a comunicarse, a saltar, a aplaudir, que cada logro es un sacrificio para ella misma, pasó a ser una bebé lactante, porque al no funcionar la válvula, todo lo que ella había conseguido, de restaurar tejidos del cerebro, de haber recuperado neuronas, volvió a perderla. Bueno, y hoy están juntando, ¿cuánto es el dinero que necesitas para realizar la nueva operación, para que siga más adelante Mía? Bueno, el valor del implante es de 55 mil pesos, tenemos algo recaudado, y Sabrina, mi hija, que es la que siempre lleva la bandera de todos con Mía, está hablando de que falta 35 mil pesos. ¿Tenés un número de cuenta como para que la gente pueda hacer un depósito? No, la verdad sinceramente no, teníamos un número de cuenta, y bueno, tuvimos que dejarlo, porque hubo problemas, y entonces, optamos por no usar más el número de cuenta. ¿Y cómo nos podríamos contactar con vos, como para hacerte llegar donaciones de la gente? Sobre las tapitas, es un poco sabre de que hay puntos de referencia, y si necesitan hablar conmigo, el número de celular, que es 11, 31 11 05555, vuelvo a repetir, 11, 31 11 05555, y después por medio del Facebook, que es Eugenia Sallago, el grupo de Todos por Mía, y Triple W Todos por Mía. Eugenia, bueno, te agradezco, te doy mucha fuerza, de parte de acá, de la hora sindical, que sigas adelante, y bueno, desde nuestro lado, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para poder poner un granito de arena, creo que esto, si ponemos un poquito cada uno, es muy poco lo que hace falta, para que esté un poquito mejor Mía. Bueno, gracias a todos, gracias por el espacio, a Tucu, que es un tipazo, un tipazo, y que la quiere muchísimo a Mía, gracias a todos, y al equipo, más que nada, y a ustedes, muchas, muchas gracias. No, los agradecidos somos nosotros. Bueno, pasó Eugenia, la mamá de Mía, gracias Tucu, también por querer colaborar con esto, y bueno, se está juntando, tapitas, comentame. Bueno, se está juntando tapitas, hay una página que se llama Amigas Solidarias, que son parte de acá de Tigre, y también de, creo de Pablo Nogués, ellas tienen puntos de referencia, por ejemplo, en la plaza de Benavides, o en la estación de Benavides, hay un día, creo que los días miércoles, que se juntan a las 3 de la tarde, y ahí reciben las tapitas. Bueno, después, este, se hizo bingo, y algunas otras cosas, y bueno, y con eso, se está ayudando un poco, yo ahora hice... Eso, vos estás haciendo una rifa, ahí está, vamos a eso, vos estás haciendo una rifa, le decimos a todos, le recordamos que estás en el CUT, estás ahí trabajando, junto a todo el equipo del CUT, vos estás haciendo una rifa, que es de un valor de cuánto? Es un valor de 50 pesos, y se rifa un lechón, y una canasta navideña, con todas las personas que quieran colaborar con un número, yo puse mi número de teléfono, es 11-25-52-9667, o pueden llamar directamente al CUT, y el número del CUT, el 4... ¿Cuántos números tenemos vendidos? ¿Cuántos números tenemos vendidos? Más o menos. Hoy, hoy en este momento, tengo más o menos 25 números vendidos. ¿Cuántos números, Omar, que hablarle? anotar el gremio con 10 números. 10 números, bueno, muchísimas gracias. 10 números... Yo lo voy a elegir, no sé, o... No, cualquiera, cualquiera. Elija usted, los que no los quiere nadie, eso, ahí nuestro secretario general, hace este pequeño aporte, ¿no es cierto? De 10 números. Bueno, muchísimas gracias, desde ya, muy agradecido, y yo sé que toda la gente del municipio, los compañeros, compañeros, dirigentes, todos, yo sé que son gente buena, que pueden ayudar, y bueno, esperemos poder juntar la plata para antes de fin de año, que la necesita. Ojalá que muchos tomen conciencia de esto, que hay mucha gente que necesita. Falta solamente 35 mil pesos juntar, no es mucho. No es mucho. No es mucho. Para esta familia sí es mucho, pero entre poco, entre todo, podemos un poquito, y podemos llegar a los 35 mil pesos. Sí, la verdad que sí, la verdad que para ellos es mucho, para nosotros, bueno, podemos juntarlos, y poder darle una mano. yo la visité la otra vez, fui a la casa a llevarle tapitas, que yo le había juntado, y viven en una, ¿cómo te puedo? Viven en un lugar que no es muy bueno. Bueno, vamos a pedir a todos los que tenemos conocidos, yo por mi lado, este programa siempre me escucha una amiga mía, que es Carolina Duer, y también la Pantera Faría, voy a ver si puedo conseguir un par de guantes de estas chicas, para que también hagas otra rifa, que se pueda sortear, para meter algo más, y bueno, todos aquellos que puedan colaborar. También vamos a recordar que hay un grupo de mujeres que... Sí, las bellas mujeres del sindicato, que seguramente cuando se enteren de esto, tú, tú sabés que todo el mundo colaboraba. Bueno, muchísimas gracias, y muy agradecido por todo, y gracias por darme un ratito de su espacio, para poder colaborar, y poder conversar con ustedes. Saludos a Taborda, lo quieren mucho ustedes. Sí, lo he visto, explícame un poquito eso de las uñas pintadas. Me extraña que el director del CUD, esté con las uñas pintadas. No, no, es una campaña para... Bueno, es una concientizar, era por un mes usar las uñas pintadas, ¿viste? Pero yo le dije, bueno, yo salgo, pero por el momento, ¿viste? Para la foto. Para la foto. A vos ya te dice, te dice costumbre, ¿no? Sí, ¿viste? Después de todo, te queda un poco. Pero no podemos hablar mal del tuco, porque sé que tiene una familia bastante extensa, así que... sí, no, no, gracias a Dios, tengo una familia muy especial, mis hijos son unas grandes personas, mi señora, una buena mujer. Aunque ninguno se parece a vos. Y ninguno se sigue. Gracias por estar, bueno, pasó el tuco, un gran amigo, compañero, un laburante, de verdad, vamos a la música, ya volvemos el minutito, nada más después de este tema, le mandamos saludos a Jorjeto Carranza, que manda saludos otra vez. A Jorge Carranza, mandémosle un beso y un feliz cumpleaños a Trini Cameroni. Trini, que fue el cumpleaños, hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. Ahí está, para todos los cumpleaños también, seguimos con la música y este tema, para vos Pepe, que seguramente estás arriba de la grúa, acomodando motos, ponete a bailar con el testigo, vamos. ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando La Hora Sindical La Hora Sindical La Hora Sindical La Hora Sindical Un espacio para trabajar juntos la información que necesitamos. Inicio de espacio publicitario. Luna Cooperativa, junto a La Hora Sindical. Luna Cooperativa brinda préstamos a empleados municipales, empleados nacionales, policía federal, empresas de primera línea con día fijo de cobro. Para consultas, llamar al 5290-5357, 5290-5318. O personalmente, en Paraná 2130, Olivos, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre. Acercate y conoce todos los beneficios que tenemos para vos. Indumentaria, farmacias, ópticas, gas envasado, librerías, seguros de vida, sanducherías, alimentos, turismo, cobertura de servicios de sepelios, créditos personales, ayudas económicas, regalos por boda y nacimiento. Y también hacemos para el afiliado y su grupo familiar, trámites de IOMA. Estamos en inciso 1519. Tigre, teléfono 4731-0972 o 4749-8534. Mail sindicato, municipaltigre.com.ar Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre. Omar Cabral, Secretario General. Fin de espacio publicitario. Nos estamos informando. Nos estamos comunicando. 4736-4557. La Hora Sindical. Un programa hacia toda la comunidad. Seguimos en la Hora Sindical y bueno, agradecemos a... Qué buena obra que está haciendo el TUCUEN. La verdad que para felicitarlo, por eso, qué lindo tener esos tipos de compañeros. Pero totalmente... Qué lindo, qué lindo. Bueno, y ahora... Pero también tenemos que demostrar la solidaridad que tiene nuestro nuevo entrevistado. Exacto. Que inmediatamente dijo, colaboro. Colaboro, dijo, tomá, acá tenés. Y también puso su granito de arena y la verdad, felicitarlo. Bueno, ya lo presentamos. Se encuentra en este estudio, actual concejal reelecto, ¿no es cierto? Presidente. Presidente del bloque del Frente Renovador de Tigre. Actual presidente de Tigre. Quien fue juez también, ¿no es cierto? Quien impartía la ley. Ante la ley yo te caso. Yo soy uno de los que pasó. Yo soy uno de los que pasó durante el... Bueno, un gran vecino de Tigre. Por eso, en esta mesa de trabajo, como siempre hacemos en entrevistas, es algo muy ameno. Bueno, Rodrigo Molino, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo anda? La verdad, un placer estar acá con ustedes. La verdad, contentísimo, ¿no? De poder compartir esta audición tan linda que muchas veces hemos escuchado, han venido compañeros. Y que la verdad que se escucha tanto y es muy bueno compartirlo con ustedes, la verdad. Muy, muy agradecido la invitación. Bueno, y vamos a tratar de conseguirle, hablábamos, Leandro, ¿no? De una camiseta firmada por los jugadores de Tigre, por el Tucumano, así que... Muy bueno, muy bueno. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Leandro, Walter, Omar y, bueno, todos los muchachos, ¿no? La verdad que, pues, muy, muy contento del trabajo que realiza el sindicato. Y, bueno, esto es una expresión más de la pluralidad, de las voces, de todo lo que ustedes tienen para llevar a cabo en su función, ¿no? De la defensa de los trabajadores municipales de Tigre, que con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio llevan a cabo. Sí. Bueno, ¿qué sensación del día domingo? La verdad que muy contento, ¿no? Muy contento porque creo que, bueno, a nivel nacional, Sergio Massi hizo una excelente elección. Se convirtió en un verdadero árbitro, ¿no? Esperemos que aquel candidato, como decía Sergio, ¿no? Que lleve a cabo estas propuestas tan importantes, ¿no? Que él tan expresaba puedan llegar a realizarse. Pero la verdad que con ese 21% de votos, cuando muchos decían que se desintegraba, que iba a sacar un 6, un 7%, que no iba a poder evitar la polarización, con mucho esfuerzo, mucho amor propio, con toda la garra que tiene, y sobre todo con las convicciones de las ideas fuertes que él tiene de mejorar esta Argentina, pudo romper esa polarización y obtener nada más que, y nada menos, ¿no? Que 5.200.000 votos. Y hoy por hoy, digamos, son verdaderamente, este, algo apreciado por parte de los otros dos candidatos que tienen que ir al balotazo. Terminó siendo el jamoncito del sándwich, ¿no? Sí. Y la verdad que sí, ¿no? O sea, un, sin duda, este, algo, algo muy importante que logró Sergio, ¿no? Y bueno, y todo el Frente Renovador, todos los que participamos, ¿no? En nuestros diferentes niveles, y acá en Tigre, obviamente, muy contento con la elección que realizamos, ¿no? Que trabajamos todos, codo a codo, para esta gran elección que realizó Julio Zamora, con el 44% de los votos, superando casi por 20 puntos a la segunda fuerza. Y la verdad que se ha logrado superar, ¿no? Ese porcentaje que habíamos obtenido en las PASO de un 38% y es muy satisfactorio. Satisfactorio porque se veía, ¿no? Cuando recorríamos las calles que había, había un ambiente diferente al de las PASO, ¿no? De mejor aceptación, de ver la gente que uno se comprometía y trataba de resolver los temas. Rodrigo, pero vos no pensás, al menos como lo pienso yo, de que las PASO se tomó con menos responsabilidad que la última elección? Por eso esa inyección que vos decís de la caminata a los barrios, el vecino... Puede ser, sí, que vos, Omar, tengas razón, ¿no? Que haya habido un mayor compromiso por parte de todos los diferentes miembros de cada comando de salir a pelear cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo el voto, hablando directamente con el vecino. Hubo un gran trabajo que se realizó con los extranjeros, con los jóvenes, con los vecinos de los barrios privados, con diferentes actores sociales que... Con las caminatas... Con las caminatas, con el... El puerta a puerta con la gente, con el tema también de las encuestas que se realizaban, timbreando, el timbreo de todos los militantes... Que la encuesta fue solamente... La base de la encuesta era hablar con el vecino. Exactamente, era un motivo... Porque las preguntas eran muy preguntas, muy sencillas, y daba como para que el referente barrial o el dirigente político pudiera charlar con el vecino y escuchar al vecino, que eso es lo que estaba faltando, ¿no? Sí, la verdad que la gente aprecia mucho eso, poder escuchar, tratar de ver sus problemas reales y ver si encontrar un camino de solución. Hay temas que son más fáciles de solucionar, que se pueden arreglar en forma inmediata, otros ya son más de tipo estructural, que serán parte de la agenda de estos cuatro años, que obviamente tenemos que encarar. Y que Julio Zamora, con todo su equipo, todos los que militamos en ese espacio, todos los que integramos, ¿no? Este espacio del Frente Renovador, tenemos que ayudar a poder concretar todas esas metas y propuestas que llevó a cabo durante la campaña. Pero que el vecino confió, y confió porque se vienen realizando muchísimas obras en estos ocho años, ¿no? Primero con Sergio, más intendente, después con Julio en estos últimos dos años. La verdad que, y con todos los secretarios, con todos los integrantes de la administración municipal, tratando de ir solucionando los problemas de Tigre. Y creo que eso se vio reflejado y por eso pudimos aumentar los votos. Y aparte haciéndose cargo de cosas que la provincia no hizo. Sí, después tenemos el gran tema, ¿no? El tema provincial y el tema nacional. Sobre todo por la ausencia total, digamos, de la administración provincial con el señor Scioli, vecino de Tigre, que, digamos, de vecino tiene muy poco. Sin duda se ha ocupado muy poco del distrito donde vive, de Tigre, pudiéndolo haber hecho, pudiéndolo haber ayudado en el tema seguridad, no hizo nada, pudiéndolo haber ayudado en el tema de educación con las escuelas, no hizo nada. Y con el tema del mantenimiento de rutas, tampoco. O sea, la verdad que... No le importó. No le importó, no le importó, no le importó. Y creo que eso lo vio la ciudadanía bonaerense castigando, ¿no?, al candidato del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, más allá de la imagen negativa que tenía Aníbal, ¿no? Creo que también se les visitó una gestión bonaerense que fue lamentable, ¿no? Lo hemos dicho en la campaña, sin duda Scioli fue de los peores gobernadores que tuvo la historia de la provincia de Buenos Aires, y quedó demostrado. Quedó demostrado en una elección que, la verdad, fue muy mala del kirchnerismo. No, seguro. Y al día de hoy es un gran problema dentro, mejor dicho, interno, del Frente para la Victoria, ¿no? Sí, por supuesto, sí, evidentemente ahora tienen un lío ahí adentro, impresionante, porque esa parte él no es querido dentro de esa fuerza, lo sabemos, digamos, no lo quiere la Presidenta y no lo quiere el kirchnerismo duro, y... pero evidentemente... Y más, ahora las declaraciones que va haciendo Aníbal Fernández, ¿no? Y sí, también con el tema interno ese, con las declaraciones que va haciendo, con que los mismos integrantes del espacio, y algunos ya directamente Scioli y el Ministro Casala, que los imputa directamente, ¿no? El kirchnerismo siempre haciendo lo que hace en ellos, es tratar de ocupar un cargo nada más, llegar a la gente para ocupar un cargo, lo hicieron con Inzorralde, lo usaron... Y lo destruyeron. Y lo destruyeron. Lo mismo están haciendo hoy con hoy con Scioli. Y sí, aparentemente daría esa sensación, ¿no? Porque lo que ocurre es que en este caso, todos pensamos que suele ser un caso especial en la política, ¿no? Para analizarlo, digamos, en algún gabinete de especialistas, porque no se podía entender. Hubo una persona que lo único que hizo fue flotar, que nunca se ocupó de la gestión, porque la verdad que de gestión nada, siempre utilizó, digamos, los tiempos de gestión, digamos, solamente con publicidad personal y recorriendo canales de televisión. Parecía que era dameando, que no le iba a afectar nunca nada, pero ahora se están demostrando las fallas enormes que tiene la administración de la provincia de Buenos Aires. Creo que fue un gran golpe el tema de la provincia de Buenos Aires. Fíjate que, a menos de todo, aunque sea por un punto o dos puntos, Scioli ganó, igualmente a un balotaje, y así todo, el tema de la pérdida de la provincia de Buenos Aires, eso creo que lo hizo hasta malear todo. Y la verdad que, digamos, un oficialismo que pierda la provincia de Buenos Aires, la verdad... Que en realidad para ellos es una gran caja, que ahora no la van a tener. No, obviamente, evidentemente, digamos, era cuestión de circular por cualquier provincia y fijarse que todos los carteles pintados anaranjados con rutas destruidas, ¿no? Exacto, exacto. Es así. Bueno, acá me pasan, mirá, acá me acaban de pasar, vio a alguien muy cercano a Macri, me dice, ¿quería tirar una bomba? Dice, ¿qué parece? Pronto sale una reunión de Macri y Randazzo. Acuérdese, 20-35, me acaba de... Usted sabe que él me está diciendo esto, y Randazzo está muy enojado con Scioli y con el mismo kirchnerismo, porque lo dejó de lado. Y si no le permitieron, digamos... Acuérdese que lo dijimos acá, ¿eh? Esto va a salir por todos lados y me lo acaban de pasar, ¿eh? Claro, es que no le permitieron competir internamente, y acá en Tigre tuvimos un caso, ¿no? Un caso que la candidatura de este señor Spolky fue por Forcep, no le permitieron participar a Carmen Salcedo, que salvó un bloque unipersonal, a un montón de otros militantes del señor Pado, un montón de militantes del kirchnerismo local, que querían competir, y bueno, le impusieron a este señor verdaderamente impresentable. Pero a referencia a lo que decías vos, que recorrieron la ruta de la provincia de Buenos Aires, estaba todo naranja, que estaba todo bien, pero la ruta de Chapelota, lo mismo pasaba con Spolky. Nosotros, hace una semana atrás, una semana y media atrás, ante último programa, nos llegó el diario de Spolky, el argentino, y donde había 20 propuestas para cambiar Tigre. 21 de esa propuesta era crear un polideportivo en Benavide, cuando Benavide tiene dos polideportivos. Peor, hacer un... Crear un refugio, crear un refugio, después era hacer un plan de reciclar. El reciclar, el separá, el famoso separá, y aparte otro, el 0800 para pedir los turnos telefónicos, que acá en Tigre está instalado hace un par de años. Exactamente. O sea, la persona que le hacía la prensa, o los asesores que tenían para diagramar el trabajo en Tigre, no sé si jugaban en contra de él. Y la verdad que es llamativo, ¿no? La verdad que... Era un hombre, digamos, que se compró un GPS para recorrer, ¿no? Y es la verdad, porque, digamos, no conocía a Tigre, no tenía inserción, y aparte de eso, hay algo increíble, ¿no? Que solamente, no sé, pasa acá, porque fue a votar también en estas elecciones a Capital. O sea, un tipo que quiere ser intendente de Tigre y vota en Capital. Es ridículo, es absurdo. Bueno, sí, se fue a sacar fotos por las escuelas donde nadie lo conocía, ¿eh? Bueno, pero ahí está la soberbia y la forma que tenía al frente de la victoria de cómo manejarse con impunidad con respecto a la gente, el tema de la elección y todo eso. Fíjate que es un candidato que lo opone Cristina, donde no permite que, es más, Paso había presentado ante la justicia, en la interna participó, porque la Junta Electoral lo había autorizado a participar de la interna, y donde lo imponen a este tipo y este tipo no conocía a nadie, y es como si hubo Lisu, Lisu se va del bloque, y hay un montón de compañeros que, compañeros peronistas que laburaban en ese espacio y después se retiraron. Sí, obviamente, porque evidentemente este señor, digamos, impuesto así, en forma autoritaria, como le gusta al kirchnerismo, no representaba, digamos, la militancia que podrían tener, aunque tengamos posiciones antagónicas, con otros, digamos, dirigentes políticos de ese espacio, que son vecinos de Tigre, que trabajan en el distrito, y viene un paracaidista así, de estas características, nefasta, ¿no? Porque una persona que utiliza sus medios, como el argentino, todos los días sacando falsedades, en contra de la administración municipal y del Frente Renovador. A mí me ha tocado sufrirla, ¿no? Cualquier problema que había en la calle, la culpa era de Barra Brava. Era Barra Brava de Tigre, o empleado de Masa, que soy yo, que yo recorro con Barra Brava de Tigre. Peor lo de Arrúa, lo peor lo de Arrúa, cuando te trata Chirolita. Bueno, sí, ¿qué podemos decir? La verdad, a mí me ha dolido, la verdad, porque tenía una relación de ocho años con Blanca, que veníamos trabajando juntos, digamos, los dos como concejales, y trabajando en Tigre Centro, y que haya tomado esa decisión equivocada, la verdad, por parte de Alejandro, porque nosotros tomamos la decisión desde el bloque, muy dolorosa, por cierto, de apartarla, porque la verdad que no podíamos tener, y quedó demostrado después por la participación que tuvieron ambos en el Frente para la Victoria, tener, digamos, no tener una candidata y miembro del bloque no participando activamente para el Frente Renovador, sino no sabiendo dónde iba a ir, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ahora... Acá preguntan, perdón, ¿eh? Acá preguntan por el hombre que estaba en la municipalidad gritando, ¿qué pasa que no está más? Se termina la campaña. Como yo digo siempre, siempre en la época, si retengo un poco, en la época de Menem, cada vez que venían las elecciones saltaba el tema de IBM, bueno, esto es lo mismo, este señor que dice, Ser, de que Sergio Massa se expropió de unos terrenos, siempre para la elección aparece esta persona, terminó la elección y eso no está más. Sí, la verdad que es llamativo, ¿no? Porque era continuo. Era todos los días. Sólo que estábamos ahí, digamos, continuamente y la verdad que, qué sé yo, creo que esas cuestiones, lo lógico y su canalización normal tiene que ser la justicia, no queda otra. No, no, pero, viste, lo hacía en forma constante de lunes a viernes en un determinado horario y bueno, pasaron la, vino la veda política y ya no estuvo más. Ya no estuvo más, exacto. Y es más, ya estamos a día jueves, después de casi una, prácticamente una semana de la elección y desapareció. No está, no está. O sea, son estos personajes que yo siempre decía, estos personajes que se utilizan para destruir y en definitiva se destruyen esos mismos. Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Porque son, como decís vos, Omar, la verdad que son oportunistas de, digamos, de buscar la ocasión para tratar de, sin fundamento dañar a personas que no tienen nada que ver. Bueno, agradecemos, agradecemos a Rodrigo que vino hoy a la radio. ¿Te quedó algo en el tintero, Rodrigo? No, yo la verdad que quiero sinceramente agradecerles el gran trabajo que realizaron dentro de nuestro comando, del comando de Tire Centro. La verdad que pusieron todo, muchachos, yo te tengo que agradecer. Walter, el amigo Leandro que hemos tenido en nuestras discusiones. Pero eso es un ministro, los muchachos, la verdad que son los muchachos. Pero si vamos todos de lo casado, es la milita, es la milita. Realmente, Rodrigo, yo te quiero agradecer y como... Y cómo le pusieron el pecho ahí en la estación que había que estar, que cuando venían de los, en tono amenazante, de otro espacio político, directamente, el Frente para la Victoria, estuvieron bancando ahí la parada y eso, la verdad, demuestra el compromiso y las ganas que tienen de seguir por esta posibilidad de un tigre creciendo y que desde su rol seguramente vamos a seguir trabajando con Julio Zamora para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de tigre y de los trabajadores municipales. Dos preguntas, me quedan y terminamos. Sí. Primero, ¿cómo va a quedar compuesto el Consejo Deliberante? Bueno, vamos a... Nosotros ingresamos ahora a seis concejales, tres el Frente para la Victoria y tres, digamos, el partido político, cambiemos. ¿Y consejeros escolares? Y consejeros escolares estábamos en 3-2-1. 3-2-1. Exacto. La última pregunta, sé que con el Frente para la Victoria, más allá de todo lo que pasa en una interna y en una elección, sé que tienen buena relación con los concejales y siempre están en diálogo. ¿Con la gente que cambiemos? No, con la gente... ¿Con los nuevos futuros o con los futuros concejales? La verdad que el que no conozco yo, yo lo conozco a Edwards, personalmente vecino de tigre, incluso él era asesor de... ¿De Casaleto? No, no, era un asesor... Es familiar de Casaleto él. Sí, son parientes. Son primos, me parece. Son primos y tienen una... Yo lo conocí a él porque era asesor del bloque de acción comunal antes de que perdieran las bancas que tuvieron un periodo sin tener, ¿no? Representación, él fue asesor un tiempo ahí en el Consejo Liberante y Ana María Fernández Cota que fue concejal en unos periodos que yo también estuve presente, así que yo dos los conozco. No conozco al actor, segundo... Sé cómo es, segundo Sarnada, no lo... No lo conozco, este... No sé, no conozco su pensamiento. Evidentemente es más una especie de pro más puro, ¿no? Porque los otros son directamente... Vecinalistas. Vecinalistas, acción comunal, ¿no? Y... Fernández Costa fue empleada municipal. Claro, exactamente, fue varias veces, fue tres veces, creo que, el concejal. tres veces el concejal. Más conocida, tenemos docente, tenemos ya más trato. Y después de los muchachos del Frente para la Victoria, serían tres candidatos que Yanela, Romano y la chica, ¿no? Esta chica en Mosqueda, que, bueno, a Romano lo conozco porque, bueno... Estuvo en la fila del Frente de Romano. Exactamente. Estuvo, ¿no? Cuando estábamos como, digamos, como oficialismo... Sí, igualmente... Como Frente para la Victoria. Exactamente, como Frente para la Victoria. Y él integraba, estaba en unas cooperativas, ¿no? La Edil que va a entrar, no la conozco. Y, bueno, con Yanela hemos hablado varias veces, así en general, como militante... Bueno, estaba a cargo del ANSES, ¿no? Y... Bueno, esperando que este chico sea igual a los padres. Sí, la verdad que yo lo conocí al padre... A Carlos Yanela. A Carlos Yanela. Y a Raquel. Y Raquel, cuando fueron incluso, si recordás, en el 95, que fueron... Fue candidato, ¿no? en la interna que perdieron con... Yo tan viejo no soy, pero... Pero de los 95... Vos sos joven, sí, obviamente. Obviamente. No, perdieron en la interna... Pero por eso, hemos tenido contacto desde una línea o de otra. Exactamente. yo personalmente no, pero mi vieja sí laburó en un momento... Tu mamá, exacto. Laburó políticamente con el grupo, sí. No, tu vieja es bárbaro, la zona de conocido, excelente, militante. Y la verdad que... Bueno, esperemos, vamos a ver, creo que nosotros vamos a tener 15 concejales, habrá 5 del Frente de Paraguay Victoria, está el bloque de... Del ISU. Del ISU. Y estos 3 del bloque de Cambiemos, ¿no? Estos 3 ediles del bloque de Cambiemos. Igualmente mantenemos mayoría y... Sí, sí, tenemos mayoría porque ya con 13 concejales tenemos mayoría. Y hay un tema, estaba viendo justamente hoy si veían un poco en el Clarín Sonal que, por ejemplo, en San Isidro, que POS se obtuvo el 51% de los votos, perdió la mayoría en el consejo, tenía 14, ahora tiene 10 concejales. Y Andriotti, que sacó 50%, tiene, metió 5 concejales, o sea que tiene 9. Claro. O sea, ninguna de esas dos comunas en las cuales el oficialismo le fue muy bien, incluso superaron en votos el posto de CAC a nosotros. Pero también tenemos que recordar, Rodrigo, de que el bloque que vos estás conduciendo tiene 21 concejales. Ahora 20, ahora 20, sí, es verdad, hemos tenido, lo que pasa es que se dio una elección única con Sergio, 73% de los votos. Sergio, si yo pienso, hay que agarrar, guardarla en un cuadrito porque no se da más, la verdad, y sí, la verdad, superó hasta la mejor de Ubieto que había sido casi 67% en el 2003. Fue impresionante y metimos 12 concejales. Y bueno, y fue muy buena porque en definitiva seguimos teniendo una mayoría holgada, digamos, ¿no? Entonces quiere decir que la elección fue buena. Y la elección del 89, si no me equivoco, o la del 91, donde gana Menem y nosotros le ganamos a Ubieto. Lo que pasa es que era una elección de concejales. Esa fue, sí, fue en el 89. En el 89. Digamos, el justicialismo, obtuvo 6 concejales, 4, 4, 4, acción comunal y 2, el radicalismo. Tres años tenía yo. Claro, era muy pequeño, nosotros cantábamos ahí, no más. Nosotros, nosotros dos somos, la arca no es, no. Sí, es verdad. Ya se había grabado, Fito Guzmán. Fito Guzmán. Vote lista 2. Claro, era la idea. Vos ponés al avión, Fito Guzmán, Fito Guzmán. Fito Guzmán. Fito Guzmán. Vote lista 2, decía. Sí, y Fito Guzmán, Fito Guzmán. Bueno, gracias Rodrigo. No, gracias a ustedes muchachos. Vamos a la música, volvemos, ya nos vemos. Gracias. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin, La noción del tiempo se deja ver mi tesoro Aunque sea tan solo para mí Pero me deja tranquilo Y vos sentís esa historia al fin Y queda una vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efímero Será cuestión de practicar Efímero para mí lo que para otro es un sueño Un trucazo el veintiuno por el piso Un abrazo el disparo de largada Solo así será feliz millón más mío Feliz de ver sonar esta zampada y morirá Así mi querido Mr. Hyde Y triunfará a Sherlock Holmes Metiéndome la desgracia donde Papi yo guardaba plata Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal Caigo parado más de la cuenta Y si tropiezo ya no es fatal Porque yo sé que te da una vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efímero Sea cuestión de practicar Efímero para mí lo que para otro es un sueño Tener de amigos a mis hermanos Tener de hermanos a mis amigos Saber que el pasado nunca es en vano Y que nunca, nunca me falta un conmigo Haberme equilibrio al norte y toparme con el cielo Encontrarle sabor a la derrota Que se hayan inventado las pandillas de la buena Y por supuesto la veinte que flota Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde Y triunfará a Sherlock Holmes Metiéndome la desgracia donde Papi yo guardaba plata No sé muy bien cómo patiar fuerte al medio Y no sé cuándo tirar a colocar Pero eso sí, no va a cambiar Voy a ser yo siempre el primero en partear Romper esquemas de lo que siempre callan Guitarán que sea una sola verdad Y desafiar a Lucifer De visitante aunque tenga la fe perder Siento que el viento me sopla de nuevo Al oído la frase ideal Caigo parado Servicios, historias, el mundo del trabajo Y mucho más La Hora Sindical Para compartir lo que más nos importa Inicio de espacio publicitario Luna Cooperativa Junto a la Hora Sindical Luna Cooperativa Brinda préstamos a empleados municipales Empleados nacionales Policía Federal Empresas de primera línea Con día fijo de cobro Para consultas Llamar al 5290-5357-5290-5318 O personalmente En Paraná 2130 Olivos De lunes a viernes De 9 a 17 horas Sindicato de trabajadores municipales de Tigre Acercate y conoce todos los beneficios que tenemos para vos En indumentaria Farmacias Ópticas Gas envasado Librerías Seguros de vida Sanducherías Alimentos Turismo Cobertura de servicios de sepelios Créditos personales Ayudas económicas Regalos por boda y nacimiento Y también hacemos para el afiliado y su grupo familiar Trámites de IOMA Estamos en inciso 1519 Tigre Teléfono 4731-0972 O 4749-8534 Mail sindicato MunicipalTigre ArrobaYahoo.com.ar Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre Omar Cabral Secretario General Fin de espacio publicitario Nos estamos informando Nos estamos comunicando 4736-4557 La Hora Sindical Un programa hacia toda la comunidad Y ya casi finalizando Ya se viene el punto de encuentro Nos tenemos que ir despidiendo Se nos fue el programa Se nos fue el programa Impresionante La verdad es que bastante Completito el programa de hoy La verdad es que estoy contento Pero esta alegría se va a sumar con otra alegría Usted tiene que comunicar algo Sí El 8 de noviembre es el día del empleado municipal Pero cae domingo Cae domingo Hoy tiene una reunión Que está en privada Sí A pedido de todos los compañeros Que durante la semana Estaban preocupados Bueno Hemos logrado en el día de hoy Que el 8 de noviembre Que cae domingo Pase a ser el día 9 Que va a ser un filiado administrativo Así que Todos los compañeros El día lunes 9 Van a estar festejando en su casa El día municipal Muy bien Un aplauso para nuestro secretario general Muy bien Muy bien Entonces Espero que los compañeros de San Martín Municipales de San Martín Tengan la suerte que tiene Tigre Exacto En Tigre entonces El día del municipal El lunes 9 Va a haber asueto municipal También para todos los comerciantes Para todos los vecinos Que no vayan al municipio Ni a delegaciones Porque Porque hay asueto administrativo Así que no Los compañeros van a estar comiendo un asadito Sí Merecido asadito Exacto Y bueno Y bueno Ya están preguntando Por el tema del bono Ya estás trabajando también Con el tema del bono Sí Hoy hemos hecho la propuesta Y bueno Vamos a ver lo que pasa En el mes de noviembre Por el tema del bono Y Walter Ya están las tarifas De las vacaciones de verano 2016 Sí Ya están Ya se pueden comunicar al gremio Está Laura Palacios Dedicándose al turismo Así que Cualquier cosa Se comunican al gremio O la van a ver a ella Recordame los teléfonos del gremio A Laura Palacios O a Lorena Bobi Bueno Recordá Loreta Loreta 47310972 O 47498534 Y también Si estás en una delegación Y querés mandarle un mail Es Turismo Sindicato Tigre Todo junto Turismo Sindicato Tigre Arroba Gmail Punto com Mandás ahí Decís Che Me pasan Cuanto sale Viajar a Mar del Plata Sí Le mandamos el formulario Le mandamos todo Todo Turismo Sindicato Tigre Todo junto Turismo Sindicato Tigre Arroba Gmail Punto com También se abrió Un canal exclusivo Para que tengan más comunicación Buenísimo Buenísimo Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Le quedó saludos Sergio A usted ahí A la gente De los tuiteros Bueno Saludo a todos Que están tuiteando Que se me tildó el teléfono Pero bueno Ahora voy a Ahora voy a Terminar de tuitear Saludos a todos No está acostumbrado Escuchó una voz Y se frenó Chino Venga Venga para acá Saludos Dígame Saludos para mis hijos Y para nuestras compañeras Del sindicato municipal Ahí está Omar Bueno Buen fin de semana Para todos Y la verdad Que estoy muy contento Sí Muy contento Bueno Buen fin de semana Para todos Un saludo a mi familia A mi esposa Que me está esperando Así que A mí me están esperando Con ñoquis Ah que bien Ñoquis Hoy como ñoquis Sí Ojo Que te estás cuidando Ojo Que Sergio Te va a castigar Escucha una cosa Melisa tuvo la suerte Hoy Fuimos a Masaiola A comprar Ah muy bien Y le digo a Melisa Prepara vos La salsa Estás haciendo una propaganda Exacto Prepara vos la salsa Y Fernando Y Fernando Que dijo No Melisa Estás trabajando Con doble turno Docente Dice No te alcanza el sueldo Nos regaló la salsa Disculpe Fernando ¿Usted no estaba Al régimen? Sí, sí, sí Pero bueno Voy a tratar de comer Ante cinco platos Voy a comer cuatro platos Pero hoy al mediodía Hoy al mediodía Comió pescado Así que Comí Te comiste una Una boga Una boga entera Bueno Saludos para Osvaldo Me dijo Me quedó colgado Un saludo para los Balbuena Un saludo para los Balbuena Sí ¿Qué más? Para el Pato Grioso Sí Para Pepe Ibañez Y bueno Para todos los que nos escuchan Está bien Nos vamos Esto fue la hora sindical Gracias a todos Un saludo Un saludo para Osvaldo Lapor No lo entendí Ah No Escuché Escuché el saludo ¿Usted quería saludo? Escuché esto A todos los amigos De la hora sindical Un gran abrazo Siempre a la vera del ring Y un amigo del programa Osvaldo Príncipe Ah que bueno Osvaldo Príncipe Saludo Saludando para la hora sindical ¿Lo querés escuchar de vuelta? Dale Pócalo de vuelta Porque si no lo escucho Mire A todos los amigos De la hora sindical Un gran abrazo Siempre a la vera del ring Y un amigo del programa Osvaldo Príncipe Muy bueno Osvaldo Príncipe Bueno Un compañero de trabajo Mañana vamos a estar ahí En la TV pública Gracias Osvaldo Siempre nos escucha Osvaldo Bueno Gracias a todos Esto fue la hora sindical Mi nombre es Leandro Randolini Saludos para Melisa Que me está esperando ahí Con la comida Ahora paso a buscar a Valentina Y para Nacho también Para todos Listo Saludos FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario Hablá, discutí y reconciliate todo en la misma charla Hablá, discutí y reconciliate todo en la misma charla